y después de años que juego vale for dead no sé si acabarlo con paciencia o hacerlo lo más rápido posible pero lo más rápido en caso que tampoco se van a aburrir uy amigo jajajaja píldoras píldoras por acá tenía que haber una doble pistola sorry gente, si lo corté en esta parte es porque comenzaron a pasar los anuncios del circo si son de la TAM saben que los ambulantes siempre pasan con 50 megáfonos anunciando sus negocios así que, uy ahí está, lo conseguí así que ya saben que vende puta madre hay que dejarlos, hay que dejarlos, hay que dejarlos muy amigas muy amigas muy amigas muy amigas muy amigas a ver ahí bajo y los mato todos otro frasco de vómito tengo que usar uno para no desperdiciarlo he regresado me parece estoy bien, estoy bien no puedo agarrarlo no puedo agarrarlo Empezaba a ir moviéndolo así Para tenerlos Pero no se puede No, matenlo, matenlo Matenlo, loco Me están regalando Me están regalando, bro Qué regalada terrible que me están dando Qué rico me han vendido Yo pensaba que me iban a salvar Estando a mi costado, ninguno me salvaba Pero bueno Ah, mira que hay otra Ya no hay zombies Tengo que esperar esto Creo que lo he puesto en difícil Oh, se han buggeado capaz Porque se supone que Ahora sí Bueno, esa Uff